Hola, vamos a ver en este tutorial el concepto de profundidad de campo con una cosa muy interesante para el trabajo de fotógrafo porque gracias a él podremos realzar ciertos elementos o darle una calidad más artística a nuestras fotografías y podemos realmente tratar de buscar aquello que realmente queramos sacar Bien, la profundidad de campo se suele representar por las siglas P, D, C y también por las siglas D, O, F que corresponden al inglés Depth of Field Esto es interesante que os acordéis de estas siglas porque después en lecturas, en tablas, en documentación técnica pues os puede salir tanto como profundidad de campo como Depth of Field Bien, vamos a explicar ahora sin más qué es esto de la profundidad de campo Supongamos que aquí estamos haciendo una fotografía a una persona que tiene una serie de elementos en el paisaje y hacemos foco sobre la persona Entonces sacamos nuestra foto en el ordenador y vemos que por delante de la persona hay hasta cierto punto que sale una cierta distancia que sale enfocado y por detrás también hay una distancia que sale enfocada es decir, que entre lo que tengamos aquí que será lo que se llama distancia mínima de enfoque y esto de aquí, que es la distancia máxima de enfoque tendremos una determinada distancia que es ni más ni menos el concepto que decimos la profundidad de campo Esta profundidad de campo es variable según varios parámetros que vamos a ver a continuación Ya os aviso aquí que por ejemplo en lo que está muy lejos, muy lejos como puede ser montañas, edificios remotos, el horizonte y tal es lo que en fotografía se llama el infinito El infinito es un símbolo como un ocho tumbado viene representado por un ocho tumbado y significa eso en fotografía es lo que está muy lejos, muy lejos Cogemos un teléfono que tiene una aplicación para el cálculo porque todo esto son relaciones matemáticas que están establecidas y buscamos un programa o una aplicación que nos calcule la profundidad de campo o que nos calcule las distancias de enfoque que nos calcule el depth of field y entonces esto lo podéis encontrar tanto como buscando profundidad de campo buscando depth of field buscando distancia hiperfocal o buscando herramientas de fotografía herramientas del fotógrafo phototools photographic tools tienen muchos por todos estos nombres podéis encontrar aplicaciones referentes a la fotografía que hay de muy buenas y muy interesantes pues bien vamos a ver ponemos un objetivo de 24 milímetros y consultamos qué distancias tenemos vamos a mirar por ejemplo muy cercano a medio metro y con un objetivo de 2,8 un diafragma de 2,8 tenemos una distancia mínima de enfoque de 0,48 y una máxima de 0,52 lo que nos da 4 centímetros de profundidad de campo nada más si lo hacemos con el objetivo de 22 vemos que pasaría de 4 a 36 con unas distancias diferentes o sea la primera lección parece ser que el objetivo abierto tiene poca profundidad de campo objetivo cerrado mucha profundidad de campo es decir número de diafragma pequeño poca profundidad número de diafragma grande mucha profundidad de campo vamos a corroborarlo ahora enfocamos a 5 metros y vemos que enfocando a 5 metros donde antes teníamos 4 centímetros de profundidad de campo aquí nos da 5,28 metros y aquí nos da profundidad de campo infinita que quiere decir que desde 1 metro 41 centímetros hasta el infinito lo veremos todo enfocado segunda lección las distancias de enfoque largas tienen mucha profundidad de campo las distancias de enfoque cortas poca profundidad de campo probamos ahora con un objetivo de 50 milímetros y vemos lo siguiente objetivo 4 objetivo muy abierto nos da una profundidad de campo de 1 centímetro supongo que aquí me he equivocado y en vez de 2,8 he puesto 4 bueno y a 22 7 centímetros es decir se sigue cumpliendo la regla de que el número grande da más profundidad de campo número pequeño menos profundidad de campo ahora bien si miramos 4 centímetros 36 centímetros al coger un objetivo de focal más larga pasamos a 1 centímetro y 7 centímetros vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos a 5 metros y de 5,28 pasamos a 1 metro 44 y de infinito a 19,39 metros o sea que se cumple en los dos casos que objetivo de focal más larga tiene profundidades de campo más cortas vamos a ver ahora en el otro gráfico cómo lo resumiríamos vamos a mirar el diafragma diafragma muy abierto número pequeño profundidad de campo pequeña diafragma cerrado número de diafragma grande profundidad grande entonces esto más o menos tiene una cierta relación lógica para acordarnos y miramos distancia focal distancia focal grande nos da profundidad de campo pequeña distancia focal pequeña nos da profundidad de campo grande la distancia de enfoque si la distancia de enfoque es muy cercana la profundidad de campo será pequeña si es lejana hay mucha distancia de enfoque la profundidad de campo también será grande ¿para qué nos puede servir esto? pues por ejemplo si queremos hacer uno retrato utilizaremos algo que no esté en una profundidad de campo pequeña porque así nos nos separará el sujeto del fondo entonces saldrá el sujeto y el fondo quedará desenfocado con lo cual no atraerá la atención y la atención se centrará en el sujeto ¿queremos hacer un paisaje? pues en el paisaje como queremos que salga todo tanto el primer plano como el último plano nos tenemos que venir aquí a una profundidad de campo muy grande si queremos profundidad de campo pequeña distancia de enfoque larga nos vamos a 5 10 metros lo que sea a distancia focal 50 70 80 milímetros o más y el diafragma abierto queremos una profundidad de campo grande diafragma muy cerrado distancia focal corta un 8 milímetros 10 16 milímetros es decir un gran angular o un ojo de pez incluso para tener una gran profundidad de campo y la distancia de enfoque más grande tratar de comprender cómo funciona esto hacer pruebas con vosotros con vuestra cámara coged vuestro objetivo haceros las las tablas estas con con la ayuda de de un teléfono y veréis podréis comprobar así comprobaréis cómo como varían las profundidades de campo según los diversos parámetros y bueno sin nada más muchas gracias por ver el tutorial y hasta próximos tutoriales hasta pronto